Quisiéramos ofrecerles una suite especial mientras están aquí Un ático con vistas al parque Creo que les gustará, fue recientemente ocupado por la duquesa de Westerside ¿Qué hotel es este que permita a un niño registrarse solo? El niño me contó una historia muy convincente ¿Qué clase de idiotas trabajan aquí? ¡Los mejores de Nueva York! Cuando descubrieron que era una tarjeta de crédito robada Ah, fui yo quien lo descubrí ¿Por qué le dejó que se fuera? O yo cuando intenté hablar con él O sea que le asustó Es Nochebuena y por su culpa mi hijo está perdido en una de las mayores ciudades del mundo ¿Quiere acompañar a mi familia y llevar las maletas a la habitación? Vamos Cedric Voy a ir a la comisaría para ver si tienen alguna noticia Tú quédate aquí con Leslie, Frank y los niños No, voy a salir a buscarle ¿Qué? Con el debido respeto señora, su hijo está perdido en una de las mayores ciudades del mundo ¿Quiere hacer el favor de no meterse? Como quiera Gracias No creo que sea buena idea que te patees tú sola a Nueva York en una noche así Si nuestro hijo lo hace, yo lo haré Kate, piensa que... No pasará nada, en este momento no hay asesino ni ladrón que pueda conmigo Señora, ahí fuera hay cientos de parásidos armados hasta... Abre que se hace bastante frío No, 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 no Gracias.